Puebla, el no respetar el semáforo provocó que se generara un aparatoso accidente, dejando como saldo una persona herida y miles de pesos en pérdidas materiales en Puebla. No respetó luz del semáforo la unidad particular se pasó el semáforo en rojo, lo que ocasionó que chocara con una combi, la cual quedó encima del vehículo, dejando un peatón herido. El hecho se registró, de acuerdo con Diario Cambio, esta mañana en la Colonia Jesús García. Las unidades que participaron en el percance fueron la unidad 17 de la Ruta 26 y un vehículo gris, justo a dos calles de la Beneficencia Española, en la 19 Norte y 8 Poniente. Testigos que presenciaron el hecho reportaron el accidente a cuerpos de socorro, quienes minutos después arribaron y atendieron a la persona lesionada, quien quedó abajo de la combi. Muere mujer en aparatoso accidente Tras chocar contra tráiler La tarde del viernes una persona de sexo femenino sufrió un aparatoso accidente el cual desafortunadamente le quitó la vida tras chocar con un tráiler, en Hermosillo, Sonora. Los hechos ocurrieron alrededor de las 3 y 40 horas, donde autoridades fueron notificadas de un accidente vial sobre el bulevar de Enrique Mazón López cerca de la Universidad del Valle de México. Se impactó contra un tráiler de frente. Foto, Facebook arroba el patrullero noticias La policía municipal dio a conocer que la víctima respondía al nombre de Francisca Flores de 66 años de edad, la cual iba a bordo de un jeep color blanco. Mientras ella se desplazaba por el mencionado bulevar de Norte a Sur al llegar a la altura de la universidad, perdió el control de la unidad y se subió al camellón central. Posteriormente terminó por impactarse contra un tráiler color negro que se desplazaba en sentido contrario, ocasionando con dicho impacto que el eje trasero se desprendiera de la unidad pesada. Al lugar llegaron los paramédicos de la Cruz Roja quienes se encargaron de auxiliar a la fémina, la cual fue trasladada al Hospital General del Estado debido a las lesiones que presentó. Mujer muere en el Hospital General del Estado. Foto, cortesía falleciendo momentos después cuando era atendida en el nosocomio tras las lesiones que tuvo al impactarse con el tráiler. En esta nota, percance accidente Puebla combi vehículo.